Nos encontramos acá en el Holiday Inn, realizando un congreso internacional de radiología de Córdoba, el 18º congreso de radiología de Córdoba, donde participan disertantes nacionales, disertantes extranjeros, colegas de Brasil, de Santiago de Chile, de Bolivia, y un sinnúmero importante de disertantes nacionales. Aproximadamente hay alrededor de entre 25 y 30 empresas que han aportado y han apoyado al congreso, y hoy en día, con una cifra parcial y provisoria, tenemos alrededor de 1.300 inscriptos al congreso. Superó ampliamente nuestras expectativas. El aporte académico del congreso es fundamentalmente nacional, va dirigido fundamentalmente a nuestros residentes o médicos en formación y médicos del interior, pero tenemos también un gran aporte de alto nivel académico internacional, de Estados Unidos, Puerto Rico, Santiago de Chile, San Pablo de Brasil, o sea que tenemos colegas que han colaborado con el congreso y vienen a disertar y vienen a afianzar conocimientos junto con nosotros. A nivel regional estamos en un nivel muy alto, Argentina siempre ha sido un país, y Córdoba, Córdoba es una de las ciudades referentes en el diagnóstico por imágenes, es cuna de grandes profesionales radiólogos. Intec General Electric es una empresa local, hemos crecido junto con Intec General Electric, acá en Córdoba, nos ha apoyado siempre, en todo evento han participado, para nosotros es un placer poder contar con una empresa de esa calidad en una ciudad como Córdoba, y la verdad que estamos muy agradecidos, tanto a Cristian García como a toda su gente, por apoyarnos en este evento y en todos los eventos anteriores. El General Electric se hace partícipe en el congreso de Sordica aquí en Córdoba en este año 2022, ya que para nosotros es fundamental nuestra presencia en un evento tan importante como este, no solo a nivel regional sino a nivel país, para nosotros el área de radiología es un área fundamental de desarrollo, donde venimos trabajando muy fuerte en el posicionamiento y parte fundamental de que estemos aquí es justamente eso. Actualmente nosotros tenemos un mercado potencial, aproximadamente estamos hablando de 25 millones de dólares, es un mercado de ecografía como tal el área en la que nosotros trabajamos alrededor de los 25 millones de dólares pre-pandemia, estábamos hablando de unos niveles casi de 33 y venimos en una mejora continua, creemos que es un tema que va a venir en esa dirección. Actualmente nosotros, como General Electric, de la mano de Intec, que es nuestro representante aquí en la Argentina, llegamos a tener casi que un 30% de participación en ese mercado, entonces para nosotros es bien representativo. No es un misterio, no es un misterio para nadie que la pandemia trajo problemas de materia prima, problemas de logística, la crisis de los contenedores que no es ajena a ninguno de los mercados, desde el mercado automotriz hasta el mercado de la salud, pasando por la construcción, es un tema que enfrentamos todos, pero que, como le decía, es un tema que estamos acostumbrados, son temas que estamos acostumbrados a enfrentar y siempre hemos sido muy adaptativos, siempre hemos buscado soluciones para poder llegar a nuestros clientes y brindarles las mejores de las opciones en tecnología. Para nosotros es fundamental el tema de tener una visión holística del mercado, por eso para nosotros es fundamental tener un canal con el que podamos tener visibilidad de todo lo que está aconteciendo a nivel país. Nosotros trabajamos a través de un canal indirecto como es Intec, con el fin de poder llegar, no solamente a un mercado central, como posiblemente sería un Buenos Aires en el caso de Argentina, sino poder llegar a todas las regiones, desde Jujuy hasta la Patagonia, porque para nosotros todos los clientes son igual de importantes. General Electric y el área de la salud, G-Healthcare, como la conocemos nosotros, lleva muchísimos años en la Argentina trabajando, particularmente nosotros con nuestro aliado Intec, estamos ya hace más de 10 años en el mercado, compartiendo nuestra tecnología y nuestros desarrollos en toda la región, queremos seguir de la mano con ellos y por eso hemos venido transformándonos en los últimos meses para poder tener una cobertura a nivel país, con lo que el futuro es muy promisorio para nosotros y es lo que esperamos.